La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos 1 al 11. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pelear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táxira, donde queremos cada día llevarte el mensaje de Jesús, especialmente en esta cuaresma, donde Dios nos libra de la muerte y nos da la vida eterna. Hoy vemos la actitud de personas tan injustas que no quieren que sus actos sean descubiertos, pero con frecuencia denigran, ofenden, condenan, incluso buscan la muerte de otros. Es la injusticia hecha carne en nuestras vidas. Jesús nos invita a juzgar según Él, a juzgar como Jesús. La pregunta es si tú y yo estamos juzgando como Jesús. ¿Cómo estás juzgando hoy? ¿Cómo has juzgado estos días? A tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tu vecino, a tus amigos, a aquellos que pecan distinto a ti, pero que pequen diferente a ti, no significa que sean peores. Cada uno de nosotros somos pecadores. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Pero como decía San Francisco de Asís, pecamos juntos y nos salvamos juntos. Hay que buscar la salvación, no la condenación. Hay que pedir a Dios por la conversión de aquellos que hacen el mal. Hay que implorarle al Señor que nadie, nadie tire piedras, porque dice la Escritura, con la vara que mida serás metido. ¿Y tú? ¿Estás juzgando como Jesús? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote y hoy más unidos que nunca. Y recuerda, quédate en casa, porque en casa estás cuidando a los tuyos. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.